Hola, un saludo para todos. Aquí inicia Furia Roja TV, el programa 100% de la América para índices de verdad, 10 años al aire. La cita hoy viernes, 9 de la noche, en Claro Televisión, Canal 931. Gracias a Gabriel por la invitación. Estamos en Parmesana Pizza, ya le vamos a hablar de este sitio tradicional al norte de Cali, en el barrio Calima. Y hoy estamos con Nelson Sánchez, Andrea, con Diana Marcial y con ustedes el Tigre Morales. 30 minutos con la mejor información, las mejores noticias del conjunto americano. Diana, buenas noches, bienvenido a Furia Roja, de paso feliz día. Ayer tuvimos la celebración del Día Internacional de la Mujer, a Andrea y a todas las americanas, a todas las seguidoras en Colombia, un fuerte abrazo. Bienvenida, buenas noches. Bueno, ¿cómo te pareció lo de ayer? La forma como América perdió en casi la eliminación. Hola, un saludo muy especial para todos los televidentes de Furia Roja TV. Pues la verdad, un poco desilusionada del equipo, pero esperamos que esto no siga pasando y mejoren las cosas en el equipo escarlata. Un bache, ¿no? Un bache que tienen los equipos grandes. Es un mal momento, es una crisis, es para prender las alarmas. América ha perdido tres partidos en línea, perdió con Nacional en Medellín, en Bogotá con Millonarios y ayer con Defensa y Justicia ha quedado eliminado de la Copa Suramericana. Tres goles por cero. Algo impensado. Nadie pensaba, Diana, que América pudiera perder y de esa manera en su estadio. Y por supuesto, pues los hinchas fueron y asistieron al estadio, cosa que pues esperábamos. Y lastimosamente no se consiguió la victoria. Tenían una ventaja porque en Argentina habían ganado uno por cero, pero pues... En casa no pudieron. No pudieron en casa. Los responsables todos. El presidente Tulio Gómez por las contrataciones, Política de Silva como técnico, pero sobre todo los jugadores. Ya vamos a entrar en materia a conseguir o a buscar las causas por qué está América en esta crisis actualmente de resultados. Tres partidos en línea, Lilo, sin poder conocer la victoria. Voces invitados de una vez en Furia Roja Televisión. Acompaña el capitán, escuchemos el capitán. Veamos qué nos tiene que decir el capitán, el argentino Diego Erner. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. Estamos en Furia Roja Televisión. No veo el golpe, yo estoy en la barrera. Estoy de segundo en la barrera y yo salto y la pelota pasa por al lado. Ni hablar que le pegó muy bien. Después el tema de ingenuidad es otra cosa. No sé si es. Pero sí que tenemos que ajustar todos esos detalles. Hoy todos esos detalles nos están pasando en contra. El año pasado, en un principio nos pasaban en contra y después la cosa cambió y cuando empezamos a ganar eran todos a favor. La pelota pegó en el palo y salía. Hoy la pelota pegó en el palo y entra. Estamos en ese momento. Y es cuestión de tener paciencia, trabajar, poner el pecho a la situación y sacar esto adelante. No hay momento para lamentarse mucho. Es un club el cual es muy exigente y nos debemos a lo que representamos. Así que nada, a pensar en trabajar, agachar la cabeza en el sentido de quedarse calladito, no por el esfuerzo hecho y pensar en ganar el próximo partido. Diego, de pronto retomando un poquito la pregunta de, era un partido para tener un manejo, un hombre como Botinerio o alguien que pudiera tener un manejo y esperar al equipo contrario que era el de la FAN. Faltó eso, ya después se intentó recomponer cuando llegas 12, faltó la persona porque adelanta el agresivo. América no se puede decir que no haya agresivo, salió casi como con 4 delanteros. Pero era, Blanco terminó siendo casi como un 10, tirando balones adentro, si no era usted, tirando balones, saliendo a mitad de campo y tirando balones hasta arriba. Faltó esa persona, ese enlace entre la delantera, esos 3 veloces, 4 veloces delanteros, sacar una de las 3 y hubiera alguien que llevar un enlace. Como le dije a tu compañero, con el resultado puesto, el análisis quizás ese. Pero no, no sé si hubiese faltado. Si hubiésemos metido alguno de los centros que tiramos en el primer tiempo, la cosa hubiese sido el quinto. Ellos obviamente, al conseguir el gol rápido, no salieron a jugársela, salieron a esperarnos a nosotros y jugar el contragolpe. Y bueno, si no nos hubiesen hecho ese gol, quizás nosotros hubiésemos tenido más posibilidades y ellos hubiesen quedado más abiertos.